Música Claro que hago. Dale para allá. Bueno, arrancó Natalie, ya te escuchamos ahí. ¿Y por qué justamente utilizaste esta canción? Bueno, a mí me gusta esa canción y yo creo que, aunque quizá mucha gente critique esa parte, pero a mí me fascinan los covers. ¡Bien! O sea, los covers básicamente interpretar o versionar una canción que ya fue interpretada anteriormente. Digo, hay muchos artistas famosos que han hecho super bien. Muchos que han hecho sus covers también. Para comenzar. Y los covers también. Son chulísimos. Y el mismo, bueno, Luis Miguel nunca ha interpretado una canción propia. Todos han sido covers y sin embargo es súper famoso. O sea que me encanta componer, pero en este caso comencé con covers. Mañana voy a cantar con Maluco. ¡Bien, Maluco! Voy a entrar al teatro a partir de las 9 de la noche. Pero usted está en esto y por todo lo grande en casa. Estamos en eso, estamos en eso. Pero Romanticura full, porque Maluco también... Mira, Natalie, y pregunto yo, ya dijiste covers, que vienes con covers, pero de repente, tú que has dicho que has escrito tus propias canciones, podrías sacar, no sé, primero esto es en serio lo que estás haciendo. Sí, es en serio. Ok, y cuando te hago la pregunta es porque mucha gente joven tiene las ganas, tiene el talento, pero a veces como que se desanima y dice, ya no quiero más. Eso es un problema, eso es un problema, pero la verdad es que ahora es mi tiempo y yo creo que tengo que seguirlo y vamos a ver a dónde llegamos. Yo tengo canciones escritas, inclusive también en la página, en mi página de Facebook, Natalie Hassim, también hay canciones, no videos por sí, solamente el audio, de canciones ya propias que no son covers, o sea que pueden ir alimentando sus oídos. Bien, por ahí nos dicen a través del Twitter de WEPA Radio Show, o sea, Abel López, un abrazo para él, tremenda canción, me gusta la versión, eso sí, hablando de lo que estamos diciendo ahorita, hay versiones que son un disparate, pero ese está muy bien. Muchísimas gracias. Sigue el hermano a través del Twitter, ¿cuál es el próximo paso? Además del concierto de Maluco, ¿qué piensas hacer? Porque esto hay que darle seguimiento, every day. Bueno, estamos creando la agenda, vamos a seguir subiendo videos de otros covers. Para crear una red que en Facebook y en Twitter me han apoyado bastante, solamente tiene creada dos semanas la página y ya tenemos cien picos de followers, siete fans, y eso es mucho para alguien que no se conoce. y eso es lo que vamos a estar haciendo, subiendo covers y probablemente ya a partir del año que viene estamos hablando de mini conciertos. Eso es ahorita ya. En enero, mini conciertos en Casa Teatro y en otros sitios que se lo vamos a ir diciendo por ahí. Pero tú vienes por aquí, obviamente, para presentar eso. Y con el Televisión, viste, la payola, la payola. Un saludo, que es una dominico argentina. La verdadera boludosa, viste. Mira, Natalie, otra cosa, la banda, ¿te va a acompañar siempre una banda? ¿Cómo va a ser eso? Tenemos saxo, piano. Ay, saxo. Wow, feino eso, ¿eh? Sí. 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 Sí.